Amiguitos en casita, pues me da mucho gusto tener aquí en el estudio la presencia del artista en plastilina, modelado en plastilina, Víctor Ignacio Valencia. Víctor, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Lori? Pues muchas gracias por invitarme nuevamente a tu programa. Y estamos listos para enseñarle a nuestros amigos en casa a trabajar el arte de la plastilina. ¿Qué te parece? Efectivamente, amiguitos, pues queremos comentarles que todos los jueves tendremos modelado en plastilina el arte de la plastilina, el arte del modelado con Víctor Ignacio. Y Víctor, pues vemos que trae cosas padrísimas. Pues mira, te voy a enseñar para nuestros amigos más pequeños. Ahorita hay un juego que está muy de moda ahí por las redes sociales, que se llama Angry Birds. Entonces vamos a enseñarles a hacer uno de estos muñequitos, un Angry Bird. ¿Qué te parece? ¿Qué les parece, amiguitos, en casita? ¿Y qué se necesita para hacer Angry Birds? Bueno, pues plastilina ahorita les voy a enseñar a hacer uno de color azul. Entonces nada más vamos a necesitar plastilina de color azul. Ok. Ok. Perfecto. Mira, en este caso no tenemos esta plastilina de color clarito, entonces le ponemos blanco. Entonces yo utilicé azul, del que vende normal en la papelería, y luego lo mezclé con un poco de blanco y ya me dio este color. Color como color azul marino, algo así, ¿verdad? Exactamente. Pues siempre hay que estarle mezclando para buscar. ¿Cuáles son las técnicas para modelar la plastilina? Es decir, si yo quiero aprender a hacer figuras en plastilina, ¿qué necesito hacer? Pues mira, básicamente hay que empezar desde las figuras básicas. Por ejemplo, en este caso, para hacer este Angry Birds, vamos a hacer un círculo. Ok. Entonces, este, es lo que estamos haciendo. Por ejemplo, hay otro por ahí que es un triángulo. Sí. Entonces, partiendo de esas figuras es muy fácil ir armando una pieza. Ah, perfecto. Entonces, este, pues también nos complementamos mucho con el dibujo. Por ahí tienes una sección de dibujo. Sí, con el... Entonces, que nuestros amigos aprendan a dibujar para que vayan entendiendo las proporciones. Perfecto. Vean, amiguitos. Entonces, mira, pues tenemos un círculo. Para que puedas exactamente... Perfecto. Entonces, ahí tenemos el círculo. Y ahora vamos a hacerle lo que son los ojos, ¿verdad? A nuestro pajarito. La proporción es muy importante, ¿verdad, Víctor? Así es. Entonces, hacemos otra vez otro circulito, pero ahora de color blanco. Y se lo ponemos al circulito que hicimos. Estamos viendo ahí en pantalla, Víctor. Y luego hacemos otro y se lo ponemos aquí, del otro lado. Perfecto. Y vamos a ponerle ahora un puntito. Oye, es increíble. Y puedes hacer cualquier, cualquier cosa puedes desarrollar. Así es. Miren tus ojos, ¿verdad? Estamos haciendo los ojos. Y otro ojito aquí. Y ahora vamos a ponerle estos pajaritos, pues son Angry Birds. ¿Cómo lo hacemos para que no nos quede visco? Angry Birds. Pues, este, bueno, de hecho, estos, muchos de los personajes sí están así como que viscos. Sí. Así lo decían. Pero, este, normalmente, pues hay que tenerte, como te digo, una presión en el dibujo. Exacto. Y, pues, a ver las proporciones, ¿no? Una precisión donde colocar, donde vas mezclando las diferentes capas de plastilina, ¿verdad? Miren, por ejemplo, aquí estos, como siempre están enojados, le hacemos aquí un seño de enojado. ¿Verdad? Miren, miren, pues. Y luego vamos a ponerle sus plumitas. ¿Verdad? Miren, miren. Que son, este, muy de ellos. Sí. Miren, miren, miren cómo va quedando, amiguitos. Es padrísimo. Y, terminando el Angry Birds, les voy a enseñar algo que trajo Víctor Ignacio Valencia, que está increíble, que yo dije, ¿a poco puedes hacer retratos, puedes hacer, este, personajes? Ahorita los van a ver, amiguitos. Mira, está muy sencillo. Y luego le ponemos sus ojos enojados. Poquito a poquito, ¿verdad? Están dando sobra. ¿Viste? Una. Es, es como su cabello, ¿no? Exacto, estas son sus cejas de enojado, porque siempre están enojados ellos. Sí. Y luego ya nomás le ponemos sus plumitas de la parte de atrás, lo que sería la bolita. Una. Miren, miren, amiguitos. Dos. Y. Ya, ya, ya vas a terminar. Tres. Y hemos terminado, ¿qué te pareció? Vean, amiguitos, a ver, muéstralo en la cámara uno, ahí está. Ahí está, por acá. Ahí está la cámara uno, vean. Muy fácil para nuestros amigos pequeños en casita, lo pueden hacer. Hoy está padrísimo. ¿Qué les parece, amiguitos en casita? Aprendes a hacer los personajes en Angry Birds. Y entonces ahora sí ya los puedes. Angry Birds. Angry Birds. Mira, ya los puedes tirar. Y acá tenemos otros personajes, los que los golpean siempre. A ver, aquí están. A ver, aquí están los personajes. Los tenemos. Miren, aquí están, amiguitos. Y pues ya lo puede hacer el rojo, que es el que siempre sale. Sí. Aquí está el amarillo. Y los puerquitos, que siempre los golpean. ¿Qué les parece, amiguitos? Con mucha paciencia, con mucha creatividad. Y bueno, pues estamos viendo, Raúl, este, Víctor Ignacio, estamos viendo aquí unos personajes hechos a través de Placerina. Platícanos de qué se trata esto. Ah, pues mira, este, fíjate que tuvimos el gusto de estar en diciembre en un examen de taekwondo. Entonces hicimos algunas personas, algunos de los niños que estaban allí. Este, y aquí tengo algunos ejemplos de algo que hicimos. Entonces, por ejemplo, ellos estudian taekwondo, entonces hicieron su figurita, ¿no? Aquí está un señor que es cinta negra, vestido con su traje y todo. De hecho, él también juega ping-pong, entonces vamos a darle otra jugando ping-pong. Ah, es el maestro. A ver si la vamos a traer. Hicimos un reportaje, sí, hicimos un reportaje en Ori Deportes. Oye, oye, yo una pregunta. ¿Por qué brilla el personaje? Ah, bueno, porque tiene un acabado de laca especial. Ah, perfecto. Entonces, por eso. Este, y bueno, aquí está uno de los amiguitos que estaba allí haciendo su examen y pasó a cinta al café. ¿Qué les parece, amiguitos? Con su logotipo. Entonces podemos hacer todo ese tipo de trabajos, cualquier deporte. Y aquí está, este, pues este ya lo hemos enseñado. Steve Jobs, amiguitos. Steve Jobs. Vean. Con su teléfono. Con su teléfono. Muy de moda, amiguitos. Ahí. En casita. Con la manzana y toda la cosa. Vean, aquí está el teléfono, vean. Aquí está el teléfono, este es el teléfono. No, no, no. No vaya a sonar ahorita, ¿verdad? Sí, no vaya a sonar ahorita. No vaya a sonar ahorita. Oye, es increíble, vean, a sus lentes, todos estos personajes. Felicidades, Víctor. Este, Víctor, yo quisiera que me hicieras a mí en plastilina aquí. Claro que sí. ¿Cuál es tu teléfono, Víctor? El teléfono es el 892-8509. 892-8509. Que está de moda. Perfecto. Oye, oye, perfecto. Pues ya tienen ahí los datos de Víctor, Ignacio, Valencia. Para nuestros amiguitos que nos van a seguir todos los jueves aprendiendo el arte, el modelado de plastilina, ¿qué necesitan? Así es, pues que vayan preparando su plastilina para la próxima semana porque vamos a tener muchísimas sorpresas. ¿Qué les parece a mí? Solamente eso y pues que estén aquí todos los jueves para que les enseñemos a ser figuras diferentes cada semana. Y que con mucha creatividad y paciencia pueden realizar lo que quieran, ¿verdad? Así es. Felicidades, felicidades, amiguitos en casita. Pues, ¿qué les parece una sección aquí en tu programa, Rikits, modelado en plastilina con el artista en plastilina, Víctor, Ignacio, Valencia? Muchas gracias, Víctor. Muchas gracias, Ori. Gracias, gracias. Feliz año. Igualmente un feliz año a ti, a tu mami, a tu papi. No te vayas, no te vayas. Entonces, quiero que me acompañes. Fíjate que Cotorrete, Cotorrete se encargó de una sección que nos encanta que es Zohori y nos va a hablar del mundo de las garzas. ¿Quieres verlo? A ver, vamos a verlo. ¡Corre video! ¡Adelante, Cotorrete! ¿Qué les parece, amiguitos en casita, el travieso de Cotorrete, Zohori, mundo animal? Muchas gracias. Interesante, ¿verdad? Muy interesante todo lo que dijo Cotorrete. Hay que cuidar el planeta, amiguitos en casita. Hay que poner nuestro granito de arena. Hay que cuidar muchas especies que pueden estar en peligro de extinción. Y bueno, pues, quiero comentarte. Fíjate que nos habló la familia Aguirre. Gracias. Te manda saludos. Te manda saludos. Rocío, Víctor, Valeria. Muchas felicidades que desarrollas mucha... Tienes mucha habilidad para poder hacer esas figuras, Víctor. Muchas gracias, Zohori. Y pues, saludos a todos los que nos están viendo. Muchas gracias. También ya recibo un mensajito de aquí, de una persona que quiere informes sobre las piezas. Sí. Se los vamos a dar a todos. Y pues, vamos a seguir aquí todos los jueves. Entonces, aquí, cualquier información, pues, aquí vamos a estar. Ahí está, amiguitos. Marquen el 892... ¿Cuál es 892? Es 892-8509. Y el celular es 9981-53-1240. Muchas gracias, Víctor. Amiguitos en casita, así que ya lo saben, todos los jueves, el arte, el modelado de plastilina de Víctor Ignacio Valencia. Muchas gracias, Víctor. Muchísimas gracias, Ori. Y nos vemos en jueves. Nos vamos un corte y regresamos. Estamos aquí en tu programa, Ori Kids.